Bueno pues siguen salzando Vete a las cámaras de mi compa Paco Compa Canos en la Ingeniería Y vivo desde Pequechua, California Saludos para todos los compas de Arvin, obvio Quien es quien dice más o menos Así Las amistades se van cuando no hay nada Si antes un mamá me no hay ni pa' juntar Y eso me doy cuenta por los que no están Que están por el camino y por el almas Agradecido estoy por aquel vapor Me doy cuenta quien es quien y quien me ocurrió Y algo me puede contar en falsas historias Si todo lo he vivido no ven mal Por eso yo no me voy a detener Y yo no me cansaré a ser el cual No se viene la motivación Que uso para ganar Y estaré todos los días Aquí no hay días pa' descansar Casi suena Por un rumbo que hicieron ya Lequeando por la naranja Casi me miran Me paseo muy tranquilo por la ciudad Me atira la adrenalina y velocidad Mi deportivo dorado es un GTO Cuando se trata de puestas a dormir La regla me he seguido en panpantear La regla me he seguido en panpantear Y doy los gustos más caros pa' disfrutar Los santos, música y viva amanecidas Muy tranquiloso Muy tranquiloso Pero por el suyo voy Y cuando es necesario Tengo gente que brinca el calor De Santa Razón Mi vida cambió Me di cuenta quien es quien Y desde el centro se me va mejor Vamos, tienes que vivir